Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a discutir lo que sería prácticamente el último tema de este parcial. Solo nos faltaría ver una cosa que mañana vamos a desarrollar, que es una pequeña variación de lo que vamos a hacer el día de hoy, pero lo fundamental es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En sí ya les puse, como les había comentado por el canal de Telegram, les puse donde les explico la idea central de este tema, que es el principio de inducción matemática, el cual es un método de demostración indirecta y aplicado cuando la variable de nuestra proposición o nuestro predictado es un número entero y con ciertas características que especifico más ahí. Y puse también un par de ejemplos. Entonces, el motivo de la clase de hoy es desarrollar varios ejercicios utilizando esta técnica, este método de demostración, para ir familiarizándonos aún más con él y que cualquier duda que surja, pues, ustedes la vayan comentando. Entonces, este método en sí es más que todo de repetición. Es decir, cuando uno se acostumbra a utilizar este método, ya es solamente estarlo aplicando. No es... O sea, quizás al momento de verlo por primera vez es un poquito enredado, quizás hayan ciertas dudas, pero en la medida que uno se va acostumbrando, uno lo va manejando con completa libertad. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios en los que demostramos propiedades utilizando inducción. y vamos a elegir si los ejercicios van a ser demuestre por inducción. No siempre va a decir por inducción, a veces uno lo tiene que deducir a partir de todo el contexto. Demuestre por inducción los siguientes enunciados. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer enunciado que vamos a probar el día de hoy con esta técnica? Pues, va a ser esta suma. Vamos a demostrar que uno más... perdón, seis... más once... más dieciséis más y así sucesivamente hasta el término enésimo que sería cinco n menos cuatro. Entonces, esta suma resulta que da igual a n por cinco n menos tres entre dos. Y esto se cumple para todo n mayor o igual que uno. Vamos a demostrar esto entonces. Este es... la demostración de este ejercicio va a ser muy parecido al segundo ejemplo del video. Por lo tal... por lo tanto, incluso si no lo han visto, pues, es bueno... es buen ejercicio de partida porque van a encontrar bastantes similitudes. Entonces, bueno... la demostración... son básicamente cuatro etapas que siempre las iba rotulando en azul. La primera es la demostración de nuestro caso base. el cual sería, pues, probar que esta propiedad se cumple en el caso inicial que en este caso sería uno. Entonces, hay que demostrar que esta suma se cumple para n igual a uno. Entonces, si n vale uno, el lado izquierdo empezaría en uno y terminaría en el término que corresponde a cinco por uno menos cuatro. Y al hacer esa... esa evaluación resulta que nos da uno. Así que, eso no significa que yo voy a agregar otro uno aquí. Significa que yo ya terminé. O sea que en este uno empiezo y termino. Eso es la primera duda que a veces cuando he explicado este tema ha surgido. Entonces, empiezo en uno y vuelvo a agregar otro uno. No. Si este último término me da uno, significa que solo va a haber un término en la suma. Y, pues, no necesariamente tiene que ser uno todo el tiempo. O sea, si al evaluar esta expresión en su caso base le da igual al primer término, significa que no hay que escribirlo más de una vez. solo va a haber un elemento en la suma. Entonces, para que la fórmula se cumpla, ese único elemento en la suma debería de ser igual a uno por cinco por uno menos tres y todo esto entre dos. Y, pues, resulta que uno es igual a uno y aquí esta multiplicación queda dos. Esta multiplicación y la resta quedan dos dividido entre dos y aquí, pues, ya se puede ver de que son iguales porque estos dos se van a cancelar. Entonces, se cumple nuestro caso base. Esta era la parte sencilla y muy importante. Luego vamos a redactar nuestra hipótesis de inducción. Entonces, esta hipótesis de inducción básicamente es un supuesto que nosotros hacemos con el cual vamos a usarlo de herramienta para probar una cosa que vamos a hacer después. Entonces, vamos a suponer que para algún K que sea mayor o igual que uno se cumple lo que nosotros queremos probar. Se cumple que uno más seis más once más y así hasta cinco K menos cuatro es igual a K por cinco K menos tres entre dos. Ok, entonces vamos a suponer que eso se cumple para algún K y voy a hacer énfasis en esto porque aunque lo dije en el video pues considero que es sumamente importante tenerlo presente y es que al final de cuentas estamos probando que esta fórmula se cumple para todo entero N. Entonces, y aquí solamente estamos suponiendo que hay algún K para el que se cumple. No lo estamos suponiendo que se cumple para todo, estamos suponiendo que se cumple para alguno. Si en algún remoto caso se cumple. eso es lo que estamos suponiendo aquí que se va a cumplir en algún remoto caso y la idea es que vamos a utilizar esta suposición para probar algo más. Eso algo más que vamos a probar es lo que se conoce como nuestro paso inductivo en el cual nuestro objetivo es demostrar que se cumple para N igual a K más 1. Es decir, queremos probar que esta suma pero que en lugar de llegar hasta K llegaría hasta 5 bueno, si llegaría hasta K más 1 esto sería K más 1 por 5 K más 1 menos 3 entre 2 entonces nosotros queremos probar esta igualdad de aquí y bien entonces lo que hacemos es tomar el lado izquierdo que es esta suma que está desarrollada aquí porque la idea es que no la vamos a demostrar así de la nada vamos a utilizar esta hipótesis de inducción y por eso es importante tenerla declarada tenerla fija porque básicamente esto es nuestro nuestra base para construir esto entonces tomemos esta suma y al igual como hice en el término en el ejercicio del vídeo voy a escribir primero el término que corresponde acá y luego el término que corresponde a K más 1 este término está incluido en esta suma de aquí solo que no se hace explícito por los puntos ofensivos pero aquí sí lo pongo explícitamente entonces la idea de esto es que nosotros yo voy a tomar esta porción de la suma que coincide con mi hipótesis de inducción con la suma que tengo en la hipótesis de inducción y la voy a sustituir porque yo supuse que esto era cierto para este K para este K que tengo aquí se cumple esto para los demás no sé pero para ese K sí entonces esta suma que es idéntica completamente a esta que es K por 5K menos 3 entre 2 y a esto le tengo que sumar este término que ya lo puedo simplificar que sería 5K más 1 ¿verdad? sí 5K más 1 entonces aquí a diferencia del video en el cual tomo un factor común aquí no es posible o no es tan sencillo de ver un factor común entonces simple y sencillamente vamos a combinar las fracciones y ver que se puede simplificar después o sea que aquí tendríamos 5K cuadrado menos 3K más 2 por 5K o sea 10K bueno voy a ponerlo así 2 por 5K más 1 entre 2 y ahora sí simplificando nos queda 5K cuadrado menos 3 más 10K sería más 7K más 2 entre 2 y pues aquí la factorización se va viendo que es muy sencilla de hacer es simplemente 5K más permítame sería sí sería 5K más y K más entonces tiene que quedar 2 y 1 entonces aquí voy a poner 2 y aquí 1 y esto va a ir dividido entre 2 entonces me quedó algo muy parecido a lo que quería probar pero es realmente lo que quería probar tengo aquí K más 1 aparece el 2 dividiendo abajo pero esto de aquí es realmente K 5K más más 2 y pues una simple comprobación lo dice 5K más 5 menos 3 o sea 5K más 2 así que sí son lo mismo de hecho este último paso pudimos no haberlo escrito ya que se ve si podemos hacer una multiplicación se ve pero son iguales entonces ¿qué hemos hecho hasta en este punto? probamos nuestro caso base es decir probamos que existe un valor para el que se cumple y luego aquí estoy probando entre estas dos partes de la de la demostración estoy probando que si para si existiese algún K para el que se cumple entonces también para el siguiente se tiene que cumplir eso es lo que probé entre estas dos partes aquí si existiese algún K para el que se cumpliera se va a cumplir para K más 1 ahora ¿qué sucede? yo previamente ya demostré que si hay un K o si hay un valor para el que se cumple que es 1 y lo que probé entre estas dos me dice que entonces se va a cumplir para 2 y si se cumple para 2 significa que lo puedo aplicar en esta en este análisis de aquí para concluir de que se cumple para 3 y si se cumple para 3 se va a cumplir para 4 si se cumple para 4 se va a cumplir para 5 y así barremos todos los números enteros que sean mayores o iguales que 1 entonces esa es la lógica detrás de la inducción matemática y es que básicamente en nuestro caso base y esta parte de aquí o sea esta parte de aquí es la que prácticamente hace la inducción porque esto lo que hicimos fue demostrar que la verdad o la veracidad de que esta propiedad se cumple para el caso base induce que se que el para el caso siguiente al caso base sea verdad básicamente esa es la idea como que el hecho de que sea verdad en 1 induce que sea verdad en el caso de n igual a 2 y que el caso de n igual a 2 induce que sea verdad en el caso de n igual a 3 y así sucesivamente para todos los enteros que sean mayores o iguales que el caso base que en este caso fue 1 entonces esa es la idea esa es la raíz ese es el trasfondo detrás de la inducción matemática y esto es la práctica esto es lo lo teórico por decirlo así lo que hay que lo que se desarrolla a ver y lo único que hay que hacer luego de haber hecho esto es concluir entonces lo que concluimos es que entonces para todo entero n n mayor o igual que 1 se cumple la fórmula que nosotros pusimos nos faltan más no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta porque creo que se activó un micrófono ok esto sería entonces la mayoría de estos ejercicios son de esta forma bastante ejercicios son a partir de la comprobación de fórmulas pero no necesariamente lo único que se tiene que lo único que se tiene que o lo único que se necesita es que al final de cuentas la proposición dependa de un entero n y se quiera probar que esa proposición es cierta para todo entero n a partir de un valor entonces no necesariamente son fórmulas ya vamos a hacer ejercicios que no dependen de fórmulas pero si son algunos de los que de los que nosotros intentamos hacer y si el caso base no se cumple ok si el caso base no se cumple significa entonces que básicamente la proposición como tal es falsa porque si estamos intentando demostrar que esto se cumple para todos estos y hay alguno que falla entonces significa que es un contraejemplo por lo tanto tiene que ser falsa pero para los fines de la clase en el caso especial de que llegase a fallar el caso base entonces lo que tendrían que hacer es reportármelo porque si yo les digo demuestre por inducción y el caso base falla entonces hay un problema en el caso de la clase si falla el caso base me lo tienen que reportar porque a lo mejor es simplemente de corregirlo pero en general si falla el caso base toda la proposición es falsa lo que hay que cambiar es este término de aquí es hay que buscarse otro caso base aquí a menos de que en realidad la fórmula sea falsa y esto no se cumple en ningún momento esa es la otra posibilidad ok ok solo con la parte de acá no comprendí algo puede subir un poquito permita solo termino de escribir la conclusión y lo vemos si ahí está ahora si es eso de el 5K más 1 porque tenía que ser necesariamente el 5K más 1 no pero al lado derecho ah ok aquí si o sea no precisamente no o sea al principio porque le puso en vez de sustituirlo de un solo así como lo tenía pateado arriba ah ok o sea porque porque lo puse exactamente así si no es porque prácticamente es el mismo valor este solo que simplificado porque al final de cuentas lo vamos a operar y transformar para obtener la fórmula que queríamos que era esta de arriba ah ok ya ya entiendo listo bien entonces y listo esta sería nuestra conclusión al final nuestra conclusión es esta de aquí que al final para todos los enteros se va a cumplir esta fórmula ok ahora una cosa que sí puede llegar a suceder es que a manera de ejercicio no se nos plantee probar una una fórmula en específico sino que lo que se nos pida es por ejemplo esto voy a hacerlo aquí a la par de este ejercicio que sea por ejemplo este este 2 de aquí y que la fórmula sea vamos a ver por ejemplo esto que tengamos 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más 1 entre 3 por 4 más y así hasta que yo escriba 1 entre 2020 por 2021 entonces si yo les planteo calcule esa suma entonces hay un método en el cual no hace falta realizar inducción que es descomponiéndolo en forma de sumas de sumas en fracciones parciales y básicamente convertir esta suma en una suma telescópica esa es una posibilidad de hecho si no me equivoco ya lo hicimos en la parte de sucesiones pero aquí vamos a hacerlo con otra vía que es utilizando inducción y es que si nosotros vamos viendo y bueno este primer término es solamente un medio de ahí 1 por 1 entre 2 más 1 por 2 1 entre 2 por 3 esta suma es un medio más un sexto y cuando lo hacemos nosotros en realidad nos queda un tercio que no es nada más que perdón aquí esto de aquí son 4 sextos que es lo mismo que 2 tercios entonces bueno tenemos que un medio aquí son 2 tercios y si hago este término de aquí 2 entre 3 más 3 por 4 entonces esta suma ya vimos que daba 2 tercios estos primeros 2 y ahora lo voy a sumar con 1 sobre 12 y nosotros hacemos la suma de fracciones y nos damos cuenta que da 12 a ver multiplico por 4 9 entre 12 que son 3 cuartos entonces aquí ya vamos notando una especie de patrón ¿verdad? aquí es 1 entre 2 luego 2 entre 3 3 entre 4 si lo ponemos en forma de sucesión lo que se forma es esto un medio 2 tercios 3 cuartos ¿cuál sería? 4 quintos ¿no? y ustedes pueden corroborar añadiendo aquí 1 entre 4 por 5 a este término y darse cuenta de que da 4 quintos entonces aquí tenemos una especie de patrón que escrito de forma de forma general el patrón sería el siguiente 2 por 3 más 1 entre 3 por 4 y así hasta 1 entre y el término aquí sería n por n más 1 o podría ser n más 1 perdón n menos 1 por n no importa entonces nosotros podríamos haber escrito esto y que esto sea igual al patrón que nos dimos cuenta en este caso sería del último término si se fijan es de donde salen el numerador y el denominador 1 por 2 1 medio si termina la suma en 2 por 3 acá abajo 2 tercios terminó aquí la suma en 1 entre 3 por 4 3 cuartos entonces aquí sería n entre n más 1 eso es lo que nosotros vimos y estuvimos observando con el patrón sin embargo ¿qué garantía hay? yo les dije en el video de sucesiones que el hecho de que nosotros encontraramos una especie de patrón nos servía para expresar el término o encontrar una fórmula general pero no había una garantía explícita de que todo se fuera a cumplir así ahora les voy a mostrar cómo darnos cuenta de que si hay una garantía y es en este caso a partir de y utilizando mejor dicho inducción en esta fórmula de aquí y cuando utilicemos inducción en esta fórmula de acá vamos a poder sustituir el valor de n y evaluar esta suma que ya vamos viendo que si esto se cumple por inducción podríamos decir automáticamente que es 2020 entre 2021 pero nos hace falta comprobar que esto es cierto porque si no es cierto entonces ni siquiera tiene validez que hayamos escrito eso entonces demostraremos esta fórmula por inducción el proceso va a ser muy similar al anterior pues tenemos nuestro caso base entonces aquí es donde nos preguntamos bueno esto se va a cumplir para qué valores entonces para cuál fue el primer n que se nos cumplió si estamos escribiendo de forma n por n más 1 el primer valor fue para n para todo esto sería para todo n mayor o igual que 1 eso es lo que nos interesa aquí para todo n mayor o igual que 1 entonces nuestro caso base debe ser en n igual a 1 y eso de hecho el caso base lo hicimos justo acá 1 por 1 1 entre 1 por 2 es un medio o sea 1 entre 1 más 1 para hacerlo explícito 1 entre 1 más 1 y pues esto es cierto porque a la izquierda tenemos un medio al lado derecho tenemos un medio eso está bien el caso base de hecho lo hicimos aquí de hecho tenemos no solo un caso base tenemos 3 3 casos base uno es suficiente pero si tenemos 3 incluso todavía mejor así que incluso en lugar de haber escrito el caso base aquí como como si fuera una misma estructura simplemente podríamos haber colocado aquí caso base y se entiende ahora la hipótesis de inducción si es necesario formularla voy a ponerle solo hipótesis puesto que ya sabemos que estamos haciendo inducción entonces supongamos que para algún k y para algún k ese k es mayor o igual que 1 esta fórmula que nosotros acabamos de descubrir se cumple supongamos supongamos que para algún k se cumple la fórmula que acabamos de descubrir y ahora hacemos nuestro paso inductivo en el cual queremos probar que se cumple para n igual a k más 1 es decir que la fórmula que queremos verificar es esta entre k más 1 por k más 1 perdón sería k más 2 esto es igual a k más 1 entre k más 2 esta es la fórmula que queremos probar entonces tomemos la suma de la izquierda 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 y al igual como hicimos en el caso anterior voy a escribir el término que corresponde acá y luego el último que es este y le das la misma aquí esto sustituyo con la fórmula de la hipótesis de inducción y ahora vamos a simplificar entonces la hipótesis de inducción me permite cambiar toda esta suma por k más 1 perdón k entre k más 1 y aquí le voy a sumar perdón no es igual sino sumar k más 1 por k más 2 y ¿qué vamos a hacer ahora? bueno hacemos la suma de fracciones correspondiente k más 1 por k más 2 es k por k más 2 más 1 rápidamente nos damos cuenta que esto de aquí es k cuadrado más 2 k más 1 un término muy conocido para ustedes puesto que es k más 1 elevado al cuadrado y esto va dividido entre k más 1 por k más 2 se cancelan k más 1 con este de aquí y nos queda k más 1 entre k más 2 ¿qué concluimos? sería podría ser alguno de los no sé si hay ¿cómo dibujo antes el k más 1 sobre k más 2? no aquí no lo dedujimos aquí simplemente es lo que queríamos probar esto es simplemente ver a qué queremos llegar esta suma debe de quedarnos igual a esta y eso surge de simplemente sustituir k más 1 aquí entonces eso es solo para ver a qué queremos llegar cambiando este n por k más 1 ah ya entendí es que como no especifico de n igual a k más 1 no entendía listo listo sí es que eso esa confusión sucede porque normalmente en la práctica uno no va poniendo para n igual a k para n igual a 1 simplemente lo va haciendo pero sí entiendo aquí esto es cuando n vale k más 1 listo entonces nuestra conclusión es que la fórmula que nosotros encontramos a partir de la observación 3 por 4 así hasta 1 entre n por n más 1 es igual a n entre n más 1 para todo n mayor o igual que 1 entonces como esto se cumple para todo n mayor o igual que 1 en particular se cumple para n igual a 2020 o sea que esta suma es igual a 2020 entre 2021 entonces ese tipo de ejercicios sí podrían llegar a suceder por ejemplo en cuestiones de evaluación de que se le plantea una fórmula a la cual es prácticamente erróneo hacerla a mano puesto que probablemente consumiría todo el tiempo y quizás aún así falte el tiempo de la evaluación así que no sería recomendable hacerla a mano entonces nosotros encontramos una especie de patrón que nos vaya diciendo bueno es posible que aquí se puede escribir de cierta manera deducir una fórmula en términos generales y luego probar esa fórmula por inducción para luego sí aplicar ese patrón que encontramos entonces esa es otra aplicación de las demostraciones por inducción que sería venir y probar patrones que vamos observando esos patrones tienen que depender obviamente de números enteros entonces esos patrones sí se pueden demostrar por inducción y es otra aplicación que tenemos entonces básicamente para probar que sirve tenemos que encontrar como dos fórmulas ¿verdad? ¿en qué sentido dos fórmulas? porque se cumple con n sobre n más 1 y abajo se cumplía con k más 1 sobre k más 2 ok lo que sucede aquí es que esta n de aquí simplemente lo hicimos como planteando es decir esto es lo que yo pienso esto es lo que yo observé que es esta de aquí en términos de n y lo que sucede es que luego supusimos que existe un valor porque estamos diciendo que se cumple para todos los enteros mayores iguales que 1 aquí simplemente supusimos que existe algún entero para el que se cumpla y probamos que si existe entonces también se va a cumplir para el siguiente entonces de ahí es donde surge la necesidad de ese k porque este k es un entero fijo no sabemos quién es pero está fijo en todo momento y probamos que si se cumple para ese k se tiene que cumplir para k más 1 y que entonces n básicamente casi siempre se va a o sea para cuando queramos encontrar para probar la fórmula siempre se va a tener que sustituir por k más 1 sí se sustituye por k para nuestra hipótesis de inducción y luego por k más 1 para ver qué es lo que nosotros queremos probar lo importante aquí es hacer llegar el lado izquierdo al lado derecho o el lado derecho al izquierdo dependiendo como lo escriban o sea en qué orden estén pero sí ok ahora vamos a desarrollar un ejercicio aplicando inducción matemática en el cual no es una comprobación de una fórmula como los últimos dos ejemplos sino que es una propiedad que se cumplen en los enteros el ejercicio de hecho está relacionado con divisibilidad y vamos a probar que vamos a demostrar que y permítame lo tengo por acá 2 a la 2 elevado a la 2n menos 1 perdón menos 1 abajo menos 1 es divisible por 3 para todo entero n mayor o igual que 0 entonces vamos a ver la demostración desde que está planteado de esta forma para todo entero n mayor o igual que 0 entonces pues automáticamente pensamos bueno hay que probarlo por inducción entonces ¿quién sería nuestro caso base? nuestro caso base sería con n igual a 0 ok ok entonces este permítame entonces vamos a ver sería 2 elevado a la 2 por 0 menos 1 esto debe de quedar divisible por 3 aquí no hay una fórmula contra que por comparar simplemente tiene que quedar divisible por 3 entonces esto resulta que da 2 a la 0 que es 1 menos 1 y es 0 y 0 perdón y 0 es múltiplo de 3 o 3 divide a 0 que es lo mismo esto es cierto todo número divide a 0 es una de las conclusiones a las que se llegó entonces estamos bien ahí está el caso base ahora ¿cuál va a ser nuestra hipótesis de inducción? va a ser suponer o supongamos que para algún entero que para no tomar la costumbre porque no es simplemente un entero acá aquí puede ser cualquier nombre supongamos que para un para un entero T se cumple entonces es decir que 2 a la 2 T menos 1 es divisible por 3 o de forma equivalente que 3 divide a ese número entonces entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a suponer que esto es cierto para ese T y el T es mayor o igual que 0 entonces ahora nosotros vamos a demostrar en nuestro paso inductivo vamos a demostrar que se cumple para T igual para N igual a T más 1 vamos a probar que se cumple para N igual a T más 1 que sería que 3 divide a 2 a la 2 T más 1 menos 1 entonces aquí lo complicado es que como no hay una fórmula exacta que me diga bueno solamente aparto este lado de aquí y o sea básicamente como no tenemos una fórmula que me diga agrupa entre paréntesis esta parte y luego aplico la fórmula anterior entonces aquí no es tan directo que de hecho creo que me pasé un poquito acá pero bueno a ver entonces igual vamos a partir de esto 2 a la 2 T más 1 y tenemos que lograr comprobar de que ese número es múltiplo de 3 de alguna manera utilizando la hipótesis de inducción de aquí entonces lo que debemos de buscar es sacar de alguna manera esta expresión 2 a la 2 T menos 1 entonces aquí hay un 2 a la 2 T pero está este más 1 aquí estorbando entonces veamos que eso es 2 a la 2 T más 2 menos 1 esto es 4 por 2 a la 2 T menos 1 y aquí casi casi estamos donde queremos porque al final de cuentas esto de aquí es lo que queremos encontrar perdón es lo que queremos hacer aparecer aquí queremos queremos que aquí estuviese 2 a la 2 T menos 1 para que así pueda poder aplicar esta información entonces vamos a hacer un viejo truco de matemáticas que se llama sumar y restar 1 bueno no es solamente que se llama sino que es literalmente lo que se hace aquí no he modificado nada del problema puesto que sumé resté 1 y sumé 1 pero esto me sirve para colocar todo esto de la siguiente forma entonces aquí voy a dejar solamente el menos 1 aquí y que voy a hacer con este 1 lo voy a multiplicar por 4 y agregar a este de aquí entonces queda 4 por este término ahora más 4 por 1 menos 1 y aquí tenemos entonces que 4 que este es igual a 4 por 2 a la T a la 2 T menos 1 más 3 ahora aquí hay varias maneras de cómo proceder y la más sencilla de ellas es como 3 divide a 2 a la 2 T menos 1 entonces 3 divide a 4 por 2 a la 2 T menos 1 y por qué porque es cierto eso bueno nosotros tenemos un teorema probado en donde nosotros dijimos que si A divide a B entonces A divide a B por C es justo lo que está sucediendo aquí A divide a B y A divide a B por C entonces por lo tanto por lo tanto tenemos que 3 divide a todo este número 4 a la 2 T menos 1 más 3 ¿por qué? bueno puesto que 3 divide a 4 por 2 a la 2 T menos 1 y 3 divide a 3 y además nosotros tenemos un un teorema que decía que si A divide a B y A divide a C entonces A divide a B más C y es justo lo que sucede aquí A divide a B A divide a C por lo tanto A divide a B más C y ahora solo falta conectar el inicio con el final ¿por qué? al final de cuentas toda esta expresión aquí se mantuvo exactamente igual a esto así que 2 a la 2 por T más 1 menos 1 es divisible entre 3 eso fue lo que justo probamos aquí al final este número es divisible entre 3 pero resulta que este número es exactamente el mismo que este ¿y qué es lo que acabamos de hacer? bueno partí de que 2 a la 2 T menos 1 era divisible entre 3 o divisible por 3 y probé que para N igual a T más 1 3 dividía esa cantidad o sea que esta cantidad es divisible por 3 entonces entonces nuestra conclusión es que 2 a la 2N menos 1 es divisible por 3 para todo N mayor o igual que 0 y está completada nuestra nuestra demostración por inducción entonces prácticamente un ejercicio de este tipo empieza a combinar todo lo que hemos estado viendo desde la parte de divisibilidad y pues no tampoco es de extrañar porque si nosotros estuvimos viendo teoría de números que se centra principalmente en el análisis de números enteros y el principio de inducción matemática es una propiedad para demostrar perdón es una forma de demostrar propiedades de números enteros pues no es de extrañar que se mezclen en algunos ejercicios como en este caso entonces este es otro tipo de forma en la que podemos nosotros aplicar inducción matemática y pues creo que nos queda chance de hacer uno más y el que vamos a hacer es que vamos a demostrar que para todo entero n mayor o igual que 3 2n más 1 es menor que 2 a la n entonces esto es un poquito parecido a a las demostraciones de las igualdades como los primeros dos ejemplos pero es una desigualdad así que el utilizar la hipótesis de inducción aquí va tiene que ser tiene que ser de forma muy precisa porque si no entonces podemos llegar a conclusiones erróneas el hecho de que aquí aparezca una desigualdad a lo que conduce es que hay que tener cuidado con cómo se utiliza la hipótesis de inducción pero de ahí en más la estructura es la misma caso base es cuando n es igual a 3 en este caso por lo que hay que entonces lo que tenemos que comprobar es que 2 por 3 más 1 es menor que 2 a la 3 entonces 2 por 3 más 1 es 7 y 2 a la 3 es 8 se cumple y observen que aquí es importante el hecho del caso base porque si hubiese puesto n mayor o igual que 2 sería algo falso porque en nuestro caso base iría n igual a 2 y lo que me dejaría es que 5 es menor que 4 y lo cual es falso así que es muy importante que nuestro caso base esté bien colocado pero también observen que si hubiese puesto n igual a 4 perdón n mayor o igual que 4 seguiría siendo algo verdadero solo que en nuestro caso sería distinto la situación está en que podemos podemos haber colocado en este caso un valor aquí que sea más grande que 3 y la propiedad sería cierta pero obviamente lo que buscamos es como determinar en esencia el o sea si yo planteo esta expresión de aquí como un predicado de lo que estuvimos estudiando al final de la de la sección de lógica lo que buscamos ciertamente es el conjunto de verdad de este predicado y pues resulta que es este de aquí o sea buscamos todos los valores de n para los cuales es verdad entonces bueno de hecho todos los valores enteros positivos porque si es negativo realmente siempre lo va a cumplir y entonces básicamente lo que nos interesa aquí es tener una cantidad de números enteros que sea a todos a partir de cierto número bueno entonces planteamos nuestra hipótesis de inducción sería supongamos que para algún entero k vamos a volver a k mayor o igual que 3 se cumple que 2 por k más 1 es menor que 2 a la k en nuestro paso inductivo tendríamos que probar esto 2 por k más 1 más 1 menor que 2 a la k más 1 esto es lo que nosotros tendríamos que probar aquí entonces vamos a ver aquí aquí la idea si va a ser partir del lado izquierdo y hacerlo menor que el derecho por el hecho de que es es más sencillo obtener el 2 k más 1 aquí bueno la verdad aquí cualquiera de los dos que hubiésemos tomado es bueno el objetivo es en este caso si yo tomo si yo parto de este lado de aquí de la izquierda demostrar que es menor que 2 a la k más 1 y si partiese del lado derecho se debe probar que es mayor que toda esta expresión de aquí entonces cualquiera de las de las dos formas es válida pero usualmente se escoge de izquierda a derecha entonces vamos a ver partimos de esto que simplificado estos k más 3 y pues convenientemente ese 2k más 3 lo vamos a escribir así porque puesto que 2k más 2k más 1 esto es menor que 2 a la k según esta hipótesis de inducción entonces esto es menor que 2 a la k más este perdón aquí este no es 3 este 2 más este 2 de aquí ahora fíjense en algo resulta que este este 2 de aquí es menor que 2 a la k entonces vean que es lo que estoy haciendo cada vez que sustituyo un término de la o una expresión por algo que es mayor entonces lo que hago es poner menor o igual sustituyo esa parte y la otra la dejo intacta ahora aquí estoy diciendo que este 2 de aquí es menor que 2 a la k ¿por qué? porque básicamente las potencias de 2 van en aumento y además como k es mayor o igual que 3 entonces pues este este número es mayor o igual que 8 ¿verdad? porque si k es mayor o igual que 3 entonces esto es mayor o igual que 8 entonces 2 es menor que eso y este número de aquí resulta ser igual a 2 a la k más 1 ¿por qué? porque es dos veces 2 a la k y ahí estaría probado nuestro paso inductivo que esto es menor que 2 a la k más 1 y bueno vamos nuestra conclusión sería entonces que para todo n mayor o igual que 3 2 a la n más perdón 2 por n más 1 es menor que 2 a la n y ven que hay un pequeño detalle aquí que es sumamente importante recalcarlo y es que esto de aquí realmente lo pudimos haber colocado con el simple hecho de que k fuese mayor o igual que 1 porque entonces aquí lo que quedaría sería menor o igual pero tendríamos 2 menor o igual que 2 a la k esto es cierto siempre que k sea mayor o igual que 1 así que eso es la importancia de tener los casos bases porque yo pude haber hecho toda esta demostración suponiendo aquí haciendo la suposición de que k es mayor o igual que 1 pude haber hecho toda la demostración desde este punto exactamente igual pero que sucede no se cumple para k igual a 1 no se cumple para k igual a 2 entonces esa es la importancia realmente de los casos bases que se puede hacer una esta demostración de aquí abajo exactamente igual para un par de valores para los cuales la proposición original no es no es cierta entonces esa es realmente la importancia de los casos bases para que no se nos escapen ese tipo de situaciones entonces bueno por lo demás esto es esta primera aproximación a la parte de inducción matemática como técnica de demostración aquí si les recomiendo bastante que agarren todos esos ejemplos que están en el libro todos esos ejercicios que los intenten desarrollar si tienen alguna duda los pueden mandar con con la con la captura de lo que ustedes hicieron con una foto de lo que ustedes hicieron y preguntarme la duda y yo con gusto les voy a responder en el menor tiempo posible porque si es una técnica que uno tiene que pulir y para pulirla hay que hacer varios ejercicios entonces el día de mañana vamos a tener una sesión igual que la de hoy porque les voy a mostrar una pequeña modificación del método que eso lo hace un poco más fuerte de hecho lo que vamos a ver mañana es el método de inducción matemática fuerte entonces es una pequeña variación ustedes lo van a notar la variación está en la hipótesis de inducción se va a formular un poquito diferente pero nos ayuda a resolver un montón de problemas entonces eso es lo que vamos a ver mañana y esa modificación es lo último que entraría para examen entonces esta semana considero muy importante aparte de consolidar los conceptos de las semanas anteriores practicar bastante este este método entonces yo voy a estar pendiente de ello y antes de de cerrar la sesión de hoy solamente les comento que todavía me faltan unas cuantas pruebas por dar revisión porque básicamente ya tuve un problema con un perrito entonces quedé pendiente con eso pero hoy ahorita inmediatamente subo a esto y voy a seguir con la revisión y pues hoy ya mismo a más tardar en la noche es decir mañana temprano ya van a estar listas todas las pruebas entonces sin más porque ya pasé de la hora pues voy a dejarlos por hoy vamos a cerrar la sesión pues que tengan feliz tarde tenemos mañana voy a estar pendiente del correo cualquier consulta o duda que tengan feliz tarde gracias buenas tardes gracias solo le iba a decir sobre que recupe de los que le mandamos el procedimiento al correo por favor ok voy a revisar tal vez se me haya pasado alguno listo gracias feliz tarde gracias gracias gracias